Anuncia BRP inversión de 127 millones de pesos y 600 nuevos empleos para Querétaro. Más información a continuación. Derivado de su agenda de trabajo en Canadá, el gobernador Mauricio Curi González visitó las instalaciones de la empresa BRP, donde ejecutivos de la misma anunciaron la ampliación de operaciones en Querétaro con una inversión superior a los 127 millones de pesos y la generación de 600 nuevos empleos de alta especialización en los próximos dos años. La secretaria de Educación del Estado, Marta Elena Soto, refirió que Querétaro espera que el Congreso Federal apruebe para el Estado un presupuesto dirigido a la educación con incremento de por lo menos la tasa de inflación con el fin de atender las necesidades en este rubro. Vecinos de la calle Hacienda Buenavista, en la colonia Jardines de la Hacienda, acudieron ante autoridades de la Fiscalía para solicitar su apoyo y localizar a la señora Dolores, de 77 años de edad, quien fue vista por última vez hace cuatro meses aproximadamente. La secretaria de Movilidad empezó una campaña para invitar a las empresas de valet parking a que se acerquen para integrar el padrón municipal y brindar el servicio de manera regular. Se estima que aún hay de entre 15 a 20 operadores que no cumplen los requisitos, informó el secretario de movilidad de la capital, Rodrigo Vega Maestre. Ana Claudia Altamirano Chávez fue designada como reina de las fiestas de Navidad 2022 ante la declinación de Lauren I por razones personales. Claudia encabezará los eventos navideños que organiza el Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro. En su presentación, Claudia I señaló que tiene 19 años, estudia la licenciatura de nutrición y sigue todas las tradiciones de Querétaro como lo hace su familia, quienes son originarios de este estado. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales en Magazine TV Crow, así como en www.andresesteves.mx.